Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os vengo a hablar de Google Vertex AI, la solución, el servicio de Deep Learning, Machine Learning, Generative AI que tiene Google. Estoy haciendo una serie de vídeos en los que voy a hablar de las diferentes propuestas que tienen los principales proveedores de cloud en esta materia, con los que he trabajado, como pueda ser el Azure Machine Learning o el OpenAI Studio o el que pueda ser SageMaker en Amazon y el equivalente que tenemos en Google que es Vertex AI. Aunque también os tengo que decir, como ahora veréis, que Vertex AI es una de las soluciones que tiene Google en la parte de inteligencia artificial con otras muchas que son servicios especializados. Uno de ellos ya lo vimos, el tema de OCR, que era la parte de Cloud Vision. Y bueno, cada uno, que lo tenéis por aquí, todos estos servicios, algunos de ellos son bastante antiguos, como este e-platform, que es la evolución de un servicio con el que empezaron a proveer machine learning pipelines, el entrenado de modelos, el fine tuning de modelos. Y luego han ido produciendo una serie de modelos, una serie de servicios, cada uno es especializado en una materia. Y bueno, por lo que veo, lo que están dedicando más recursos ahora es en el tema de Vertex AI. Y este es el que vamos a ver. Y bueno, luego veremos también un poco el modelo, el nuevo modelo que han sacado, que está en toda la prensa, que dicen que es mejor que GEMINI, y bueno, perdón, que es mejor que GPT-4, que el ChatGPT. Y bueno, lo veremos. Y luego os enseñaré un tema también en el que me han pedido que trabaje, que era multimodal, los modelos multimodales, en los que, bueno, es esencialmente lo que es el GEMINI, un modelo multimodal. Y para que veáis que, bueno, pues no todo es oro lo que brilla, en pocas palabras. Si no tenéis el Vertex activado, pues aquí os aparecerá una pestaña para que lo activéis y para que activéis todas las diferentes interfaces que tiene. Esto, ahora mismo, especialmente la parte de multimodal, si la probáis os va a salir gratis, la están lanzando, o sea que podéis jugar todo lo que queráis con ella. O sea que aprovechar ahora que es gratis para hacer todas las pruebas y ver a lo que es capaz de hacer el GEMINI y los derivados. Parece ser que ofrecen varios tamaños de modelo, como el FLAN y como otros, como cualquiera de los otros también, ¿no? Y algunos de ellos que son capaces de correr incluso en un smartphone. Bueno, lo veremos, estaremos atentos a todo esto, que parece muy prometedor. También, bueno, lo dicho, esto lo veremos en un poquito más adelante y veréis de qué se trata, en definitiva. Vaya, bueno, una vez que os habéis activado al dashboard, podéis activar o podéis ir a cualquiera de las secciones la parte de lenguaje, de visión, de speech, que esto es el equivalente al whisper de OpenAI. Bueno, todos están, bueno, en una guerra abierta en ver quién saca o quién se lleva al gato al agua en esto, pues aquí hay un equivalente a cualquiera de los modelos que pueda tener OpenAI. Vamos a ver que, lo dicho, haciendo una prueba con el último que han sacado con el GEMINI, luego haré otra, estoy haciendo otras pruebas también para compararlo con los modelos de los que hemos hecho fine tuning y para compararlo con otras cosas, con otros modelos públicos que son más pequeñitos y vais a ver que, bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones y, bueno, yo daré mi opinión al final. Si os vais aquí al overview, podéis hacer el, el, entrar a la parte de GEMINI, bueno, antes de, sí, bueno, podéis entrar aquí a la parte de GEMINI, como os digo, es, es gratis de momento y vais a ver que, que, bueno, pues que tiene, la verdad está bastante bien, ahora cuando, ahora cuando os lo enseñe, pues, eh, podéis activar esto. Los que habéis trabajado con OpenAI, con la interfaz, pues, yo creo que no os sorprendéis en absoluto de lo que estáis viendo, es bastante similar y bastante similar también a la de Microsoft OpenAI Studio. O sea, eh, como os digo, hay una guerra abierta entre ellos, eh, a, eh, a ver quién, 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 bueno, quién, quién, quién saca el modelo posiblemente que, que se lleve la, el gato al agua. Pero eso es, es bueno para todos nosotros porque, bueno, mientras, eh, ellos se, se pegan nosotros aprendemos. En, en todo caso, puedes elegir, eh, dónde usar el GEMINI. Y, ahí, bueno, está disponible en varias, eh, en varias regiones, como, como siempre. Yo lo, me lo elijo aquí en, en London. Y, bueno, y los que habéis trabajado con ChatGPT o con el GPT-4, pues, veis que, que tenemos, pues, prácticamente lo mismo. Todos estos modelos tienen la misma, la misma configuración. Eh, al final son transformers. Este, bueno, este vídeo, este modelo, el GEMINI, es un multimodal, que significa que acepta cualquier, varios tipos de, de entrada de datos. No solo texto, o vídeo, o audio, sino que puede entrar el, eh, cualquier tipo de dato. Ahora veremos en la, en la demostración que puedes mandarle, pues, eso, una foto. Puedes hacer un prompt de texto únicamente. Puedes utilizar un vídeo y preguntarle qué es lo que es, qué es lo que veremos. Y puedes utilizar también audio. O sea, que el modelo es bastante flexible. Una cosa curiosa que he leído, si sabéis lo que es la, la ventana de contexto, normalmente, pues, tienes una ventana de contexto de 32.000 tokens, como la que puede tener, eh, no sé si son 32.000 o 64.000 el GPT-4. Pero, pero, bueno, por ejemplo, LAMA2 o Mistral tienen 32.000 tokens. Este modelo, dicen que tiene un millón de, de tokens de ventana. O sea, imaginaros, eh, el, el, el ámbito y el contexto que llega a tomar, eh, este modelo. Si esto es cierto, porque la verdad que no hay mucha documentación y todo lo que son, lo que se dice son rumores. He encontrado antes un, un chat bastante interesante que le preguntan a Gemini cómo está hecho, ¿no? Y da una respuesta de cuánto ha costado. Eh, y, bueno, eh, no, no se sabe si se puede confiar en esa respuesta, pero el mismo dice que, que ha costado unos, unos, dos, de, dos billones de, de dólares en crearse y, y tiene 1,8 trillones de parámetros el modelo. O sea, a mí me sorprende un poco que este modelo, un modelo con este, con esa ventana de, 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 con ese scope, con ese scope window, eh, pudiera ser más pequeño que, que el GPT-4 que tiene 1,2 trillones de parámetros, ¿no? Pero, bueno, eh, como no está publicado todavía, lo que sí que han publicado son los, los tamaños de dos modelos, de los, dos modelos nano, que son bastante pequeñitos, 1,2 y 3,3, y, sí, 3,2 y 1,2, si no recuerdo mal, billones de, de, de parámetros, que son bastante pequeños y que, como os digo, pueden correr en un smartphone, en un Android o en un, o en un Apple. Bueno, habrá que ver todo esto cómo evoluciona. De momento parece bastante interesante y, como mínimo, hay que echarle un vistazo, ¿no? Y, bueno, entonces, esto, ¿cómo, como al final funciona? Pues es bastante sencillo. Bueno, aquí, por lo menos para la parte en la que he hecho yo las pruebas, eh, pues, sinceramente, le, le subes un, 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 un vídeo con insertar media y le, y le haces una pregunta. Y, bueno, pues el, el modelo, pues, aquí, si veis el vídeo, a ver si encuentro donde lo tengo, el, esto para que lo veáis, un segundo, el vídeo es, es una chorrada, bueno, bueno, es un vídeo de, de Shrek, que, de hecho, hay una limitación ahora mientras está de Puebla, solo puedes subir 7, 7 megabits de, de vídeo, pero, bueno, para la prueba era bastante, bastante, es suficiente, ¿no? O sea, subes el vídeo y le haces una simple pregunta y, bueno, y el, el, esto te, te hace aquí una, te da una respuesta. O sea, si miráis el vídeo podéis hacer una prueba con uno vuestro, ya os digo, la única limitación que tiene es que, que tenga menos de 7 megabits de, de memoria. Y, bueno, ahí está tomándose su tiempo. Ahí lo tienes. Bueno, quedaros con, con esta, con esta, vamos a, con esta respuesta, la voy a apuntar por ahí en un, en un documento, porque luego os, os voy a hacer una comparación de, de, de lo que, de lo que hace, de lo que ha sacado aquí el, en el Gemini con otro, con otro producto, que es gratuito. Y ahora voy a pedirle que haga una, una descripción de esta fotografía. Un momento. Hacemos un crear prompt, insertamos media, y, si nos vamos, a ver, ¿dónde está esto? Bien, y aquí le ponemos, bueno, le podríamos preguntar en español, a ver qué dice, posiblemente nos contestaría. Vamos a ver. Supongo que es multilinguaje. Muy bien. La verdad que, esto, luego lo probaremos también. Bueno, vamos a, a, a ver esto. Lo copiaré también en el, en el documento. Ahora os voy a enseñar esto, cómo hacerlo también en, en código, ¿no? También esto te lo ofrece aquí el, el, puedes irte aquí a la parte de código, y, y ya te ofrece cómo, cómo hacerlo de una forma, no es la, no está demasiado optimizado, pero bueno, suficiente, ¿no? para la prueba. Entonces, bueno, aquí os dejaré en este, en este Jupyter Notebook también, el, una serie de documentos de cómo instalaros el, el Vertex AI, el SDK, y cómo, y de, y de cómo, qué es el, el Gemini, cómo hacerte un default login, y todo este tipo de cosas, y aquí un, un documento de, de una comparación que ha hecho un agente que sigo, que están, que son bastante neutrales, en, entre el Gemini Pro, y el, y el GPT4. Bueno, hay que instalarse, el, el, el G Cloud, el, la línea de comandos de, de Google Cloud, y una vez que os la instaláis, aquí tenéis la, como, como instalarse, el, esta herramienta, una vez que podáis, que os instaláis, en la configuración, en el documento de instalación, os viene como, como configurarla, os pedirá el proyecto, os pedirá, un usuario, perdón, nos pedirá el proyecto, os pedirá, un, la región, y poco más, y lo único, luego aquí, con este comando, hacéis un login en Google, y ya con eso, depende lo que vayáis a hacer, os cobrarán, o no nos cobrarán, en mi caso, a mí, la parte de Vertex AI, no la cobran, pero si lo, perdón, la parte GEMIN, no la cobran, pero la parte de, otra que estoy haciendo, de testeo, de la solución Vertex, en, en, en la parte de generación de texto, en la parte, de Generative AI, y en las otras partes, pues eso lo cobran, en vuestra parte, si solo hacéis Vertex AI, en principio, nos cobrarán, con este comando de aquí, Google, eh, Google, eh, GCLOUD, GCLOUD OUT, bla, 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 esto nos saca un browser, y, y os podéis hacer login en la, en, en Google Cloud, y con eso, pues ya, digamos que estéis registrados, ¿no? Aquí importamos las librerías, aquí me importo yo, mis, mi configuración, y aquí, bueno, pues pides a, el, el modelo, el modelo, que quieres que con el que trabaje, este es el que, el que están testeando, el que han sacado, recientemente, el Pro, el 1, la versión 1.0, bueno, hay una cosa interesante, que, que ya, que aquí en uno de estos, creo que es este de aquí, sí, os lo voy a enseñar, porque es bastante interesante, como ven esta gente, el, el workflow de AI, bueno, no, pues aquí haces un prompt, eh, y, y lo pasan por un filtro de Responsable Aid and Safety, ¿no? Que es esta parte que veis aquí, que, que ponen una serie de, de filtros, ¿no? Esto es configurable en la parte de, de, en el UI, lo puedes configurar aquí a tu, a tu conveniencia, ¿no? Y luego hay una parte muy curiosa también, y yo creo que esto viene por la, por la denuncia que han tenido, creo que era del, eh, la denuncia que ha tenido OpenAI, eh, eh, por el Washington Post, que tienen aquí también una parte de, citation check, esto es muy curioso, ¿no? Porque, bueno, no sé si lo sabréis, el OpenAI, pues ha sido demandado por el, por uno de los periódicos más famosos de, de Estados Unidos, para, por los derechos de autor, ¿no? Porque, bueno, ustedes están en una batalla legal allí, eh, a ver quién se lleva también el, eh, al final están pidiendo billones, ¿no? Por, por usar la información publicada en, en, en los periódicos de, que lo que han utilizado, parte de lo que han utilizado para entrenar el modelo, los, los modelos de OpenAI. Entonces, esta gente, pues, parece ser que ha aprendido la lección, y de momento están diciendo aquí una citación, un citation check, que, que, bueno, si, 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 al final, eh, supongo que si, como están dando una, una opción también de personalización del modelo, model customization, pues si vas a utilizar algo, que, que, bueno, pues es un documento research, o que es un modelo que tiene, una, o un dataset que tiene una licencia particular, pues, supongo que esto, lo chequeará, y te dirá, pues, oye, tienes que, que introducir una cláusula, o pedir permiso, cualquier cosa de estas, esto es interesante ver cómo funciona, estas dos cosas, pues, son bastante novedosas, por lo que, de lo que conozco de OpenAI, no está en, bueno, está en el contrato, pero no lo tienen como una parte activa, eh, dentro de, del workflow, de, para tu generación, tu generación, o sea, para tu modelo generativo, no, no tienen nada de esto, esto es bastante, como os digo, bastante novedoso, no, y bueno, aquí le, en este, en este pequeño, que esto, ya os digo, es un copy paste, prácticamente, de lo que, de lo que te da Google, o de los ejemplos que tiene Google, pues, bueno, veis aquí, que el modelo se le manda, los típicos, los típicos parámetros, del máximo número de toques, la temperatura, el top pi, y el top key, y luego, esta, esta, estos settings, de, de safety, y luego, bueno, que, que, que manden stream, la, la respuesta, no, aquí, abro el, la fotografía, hay que transformarla, a base 64, eh, bueno, eh, que es lo que hago aquí, la estoy, codificando, en base 64, y luego aquí, tienen un objeto especial, que se llama part, en la cual, acepta datos, de, eh, en base 64, y esto es lo que, al final, se le manda al modelo, y como veis aquí, eh, lo mismo, que hemos visto, por el UI, pues, lo generas por aquí, esto es exactamente, lo mismo, que hace el OpenAI, o, eh, vía, el, el SDK que tiene, o lo mismo, que hace el Microsoft, OpenAI, a través del SDK, con el vídeo, pues, exactamente lo mismo, lo único que, ah, tienes que añadirle aquí, es un, un MindType, tanto al, al imagen, como al vídeo, pero bueno, esto es bastante sencillo, eh, como se dice, de, conseguirlo, ¿no? y lo mismo, eh, le mandas una, yo aquí me he creado, pues eso, una pregunta, y el objeto, y nada, se lo mandas al vídeo, y te, y te responde, ¿no? tenemos aquí, estas respuestas, y lo que, os lo que quería comparar, era con otro modelo, que me sugirió, uno de los, de los suscriptores, que era, este, multimodal model, de Lama, que está bastante bien, está, es gratuito, a fin de cuentas, y bueno, lo que quería compararos, era el, ¿cómo se dice? lo que hacía uno, y lo que hacía otro, ¿no? entonces, para que os deis cuenta, aquí están, la temperatura, la bajamos a 0,4, y, urlo a, start chat, esto os lo pasaré, también en el, esto, para que hagáis vuestras propias, esto es un vídeo, este es un modelo, de 7 billones, de, de parámetros, y bueno, y no te va a costar dinero, entonces, yo lo que, este es el vídeo, vamos a hacer la misma pregunta, y, y le damos al procesado, bueno, pues, vamos a copiarlo aquí, y luego lo podemos comparar, con el de Gemini, a ver si ponemos esto en texto, y ahora vamos a hacer la imagen, aquí tiene una parte para la imagen, y ahora tomamos la, un momento, también hay que poner 0,4, si está, vale, y, vamos a hacerle la pregunta en español, bueno, el español lo entiende, como veis, otra cosa es que haya respondido en español, pero bueno, lo dicho, el, vamos a decirle que responda en español, ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, no, bueno, en esto, pues es deficitario con respecto a Gemini pero lo que os quiero demostrar aquí un poco es que este modelo es gratuito y lo puedes personalizar por lo que están diciendo de lo que ha costado esto pues vaya, no sé si va a merecer la pena cada uno que saque sus propias conclusiones yo esto os lo voy a pasar luego en la descripción del vídeo y con el link también al vídeo Lama y podéis sacar vosotros y jugar y hacer vuestros propios experimentos voy a estar haciendo otros vídeos también con el Gemini y con otras funcionalidades de Vertese AI y también las haré como os dije con las otras opciones de los otros proveedores he estado haciendo una ya que de base a un vídeo de los que publiqué en el canal que era el del razonamiento que estuvimos haciendo un... una optimización de un modelo con un dataset de Chain of True y bueno, le he preguntado las mismas preguntas que le pregunté a mi modelo optimizado a uno de los modelos que proporciona a Vertese AI no al Gemini a uno de los modelos que puedes compararlo con el GPT-3 GPT-3.5 Turbo y bueno, ha sido el mismo resultado en una de ellas que era la más compleja el mismo modelo aquí también fallaba como fallaba el GPT-3.5 Turbo lo veremos en el próximo vídeo y bueno, espero que os haya gustado si os ha gustado pues ya sabéis dadme un like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya venga, muchas gracias hasta pronto ¡Gracias!